Buenos días, tranquila, vamos a favor, nosotros lo propusimos, bueno una compañera de nosotros convencidas de que esto es lo que requiere la patria y además con una clara coherencia con lo que está sucediendo en la realidad. Todos los gobernadores se están manifestando por la necesidad de tener la opción de recurrir al ejército si es necesario. Y yo llamo a que no se polarice esto y a que asumamos nuestra responsabilidad con México, todas y todos. Sin embargo se mantiene la sospecha de una negociación con Morena a cambio de impunidad para el PRI, ayer se manifestó en la Comisión de Puntos Constitucionales por parte de la oposición. Pues no sé a qué se refieran, yo no quisiera ser ofensivo con ellos que dicen que son oposición, tan sencillo, mire amigo, que nosotros vamos a votar porque exista la posibilidad de que el ejército pueda ser llamado a ofrecer seguridad en estados y municipios, eso es todo. Ni estamos aprobando el IVA, como lo hicieron ellos, algunos de ellos, que hoy los veo oponerse, ni estamos aprobando el FOBAPROBA ni nada, estamos dando la posibilidad a las y los mexicanos de tener seguridad. Ahora, si los gobernadores en algún momento dicen ya no se necesita, bueno pues ya no recurren a ese dispositivo. Cuando yo inicié como gobernador, el presidente Felipe Calderón me mandó un contrato, un convenio, y en ese convenio se me decía que si yo no lo firmaba no me ayudaba al ejército. Tuve que firmar. Ahora ya no estamos en eso, estamos en que sea un derecho que esté en la Constitución. Yo no le veo problema por eso. Yo el problema lo veo en que se tiene que asumir el ejercicio del gobierno para lograr la seguridad en los tres órdenes del gobierno. Dice el dirigente en Twitter, publicó esta mañana que hoy es momento de demostrar que México está por encima de todo. ¿Qué dirigente? ¿Qué dirigente? Perdón. Alejandro Moreno. Ah no, pues hoy vamos a demostrar eso, que estamos por México. ¿Por encima de todo? Sí. ¿Por encima de abajo de México? ¿Usted pondría a México abajo de algo? Porque si usted me dice que México debe estar abajo de algo, pues estaría terrible. O sea, México está sobre todo. Sobre todo está México. Sobre los partidos, sobre las personas. Y además son estos días que estamos celebrando la patria. O sea, ahora no podemos decir que no se requiere. ¿No se pone en riesgo la alianza parlamentaria? Yo espero que no, yo espero que no. Aquí estamos sentados cuando, por ejemplo, le digo, tenemos ideas distintas de nación. Estamos sentados. Yo hago un llamado a los diputados de Tamaulipas, por ejemplo, de todos los partidos, a que se manifiesten. ¿Ya no quieren al ejército? ¿O cómo le van a hacer para la seguridad en Tamaulipas? ¿O cómo le van a hacer en Guanajuato? Esta es una cuestión de ser coherente. ¿Ya no lo quieren? Bueno, pues que lo digan. Que lo diga el señor gobernador. Ayer se pronunció el señor gobernador electo de Durango. Y dijo, es imposible gobernar Durango si no nos ayuda el ejército. No dejemos resguardados a los estados por temas personales. Diputado, en la bancada hay diputados que votarán en contra de esta reforma. Ayer se mencionaba que había 10 legisladores que podrían salir incluso de la bancada. Yo no lo he escuchado. Y hemos tomado las decisiones. Y hemos votado. Mire, cuando votamos la reforma eléctrica fue la decisión que la mayoría decidiera. Y así fue. Yo esperaría. Pero todos somos dueños de nuestros actos. ¿Hay un acuerdo para que se vote de manera una libre? No. ¿Van a votar de manera libre? Cada quien vota libre. Y cada quien se hace responsable ante la historia. O sea, en el 2024, si no hacemos esto, no va a haber ejército. Y veré yo las voces diciendo, ¿qué hicieron? ¿Por qué no lo votaron? ¿Entonces hay 69 votos comprometidos del PRI por esta reforma? Hay 69 diputados que van a ejercer su derecho. Yo, a diferencia de otros partidos, no puedo dar instrucciones. ¿Entonces no se prevén sanciones, alguna represalia? No, jamás. ¿El diputado PRI está votando en contra? No, no jamás. Mire, yo voté en contra el IVA. Yo voté en contra el IVA y aquí estoy. ¿El caso del diputado López Casarín, ¿por qué solicitó licencia? López Casarín no es del partido. Diputado, esta bienvenida que les da Mario Delgado al redil, que finalmente se dieron cuenta de que estaban en el camino equivocado. No la vi ni escucho esas cosas. ¿Por qué, diputado? Porque yo estoy decidiendo por Coahuila. Yo soy diputado de Coahuila y ahí hay 7 mil efectivos del ejército que si se van, no vamos a tener cómo sostener la paz. ¿Cuál sería su versión de que ayer estuvo el secretario de Gobernación por acá también? Pues no lo vi. Me dicen que anduvo aquí en el patio. Pues hay que ir a donde sea. Qué bueno que él viene acá. Antes todos tenían que ir a Bucareli. Y ahora él vino ahí. Me da gusto que eso suceda, pero yo no lo vi. Diputado, ¿no se sienten mal de que la opinión pública, incluso la ciudadanía, los columnistas ni los comentaristas, piensan y deducen que ustedes ya se entregaron a los brazos del Moreno? No, déjeme le digo. Yo me sentiría mal si regresamos el ejército a los cuarteles, porque no habría quien defendiera al pueblo en los momentos más extremos. O estamos con el ejército o están con el narco. Es tan sencillo. Yo fui gobernador, yo tuve que hablarle al ejército para que resguardara a mi población y me ayudara. E hice mi tarea y saqué los casinos. Eso es lo que van a estar diciendo los opinólogos, sacar los casinos. A menos de que alguien te haga casinos, ¿no? Diputado, ¿está el mensaje a sus aliados o están con el ejército o están con el narco? Es el mensaje a México. No, es el mensaje a México. Mire, en mi estado ahorita hay 4.7 homicidios por cada 100 mil. En Colima hay 120 por cada 100 mil. ¿Por qué eso no se dice? ¿Por qué no se enfrenta a una realidad? ¿Por qué esto que no entiendo? Yo veo a los columnistas y me parece muy interesante y lo respeto mucho, pero ninguna de esas cosas sirven a la realidad, hombre. Y se lo demuestro yo. Bueno, nosotros sí combatimos al narco. Los grandes delincuentes tienen órdenes de aprehensión de Coahuila. No anduvimos diciendo a ver quién fue. Esa es la verdad, hombre. Esa es la verdad, salvo que no queramos arreglar la paz en este país. Nosotros queremos abrir la posibilidad. Si el señor gobernador de Querétaro, que por cierto están creciendo los feminicidios, que por cierto pasar por el libramiento del Marqués ya es muy peligroso, y por cierto, nada más tiene 700 policías y requiere a la Guardia Nacional, dice que no lo necesita, pues hay un doble discurso, hombre, que le mande un oficio al presidente diciendo que no lo requiere, hombre, y tantán. En cuanto al presupuesto, diputado... Pero no se valen los dobles discursos, porque eso a la larga nos perjudica a todos. En cuanto al presupuesto, diputado, le comentaba ayer el diputado García Villarreal, que prácticamente les quitaron los recursos a las fuerzas locales, tanto municipales como estatales, para centralizar... A ver, ayer hubo un anuncio de que más de 5 mil millones de pesos se van a dedicar a las fuerzas municipales. Entonces, eso no es cierto. Y por otro lado, ellos pertenecen a municipios fuertes que pueden enfrentar el crimen. Es que iría para los más débiles. Miren, los más débiles requieren al ejército, Margarita. No nos hagamos. O sea, ahorita hay dos municipios en Jalisco que no tienen autoridades municipales. ¿Por qué no lo dicen? O sea, ¿por qué estos partidos? ¿Por qué el señor Maynes no lo dice? Que no tienen policías. ¿La alianza se va a romper a partir de esta votación? Yo espero que no. Yo espero que no se rompa la alianza. Yo hago votos porque no se rompa la alianza. Hay muchas batallas que dar. Pero tampoco se vale que si nosotros estamos convencidos de algo, se nos quiera forzar. ¿Y qué va a pasar con la moratoria? ¿Es lo mismo? ¿Pero en cuál moratoria? La constitucional. A ver, la moratoria nunca se ha roto. La moratoria nunca se ha roto. Nosotros dijimos que estábamos en contra de aquellas cosas que afectaran a México. Y esto no afecta a México. Lo que afecta a México es dejarlos sin ejército. Es con el narco o con el ejército. Esa es nuestra frase. O sea, ¿quieren seguridad o no quieren seguridad? ¿En medio del incendio quieren retirar a los bomberos? Pues eso no se vale. No nos da ninguna alternativa. Los estados están incendiados. Los estados más violentos de este país no se pueden transitar por las calles. Y quieren retirar al ejército. Oye, ¿qué interés hay? Con todo respeto. Así como yo dije, con todo respeto, ¿qué interés hay? Si ni siquiera le estamos dando una función, le estamos dando la posibilidad. O sea, repito, Felipe Calderón, así, Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos. Si no, no nos mandaba el ejército. De ese tamaño era el chantaje que había. Se dice que la reforma es un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas también. No, discúlpeme, ¿usted la leyó ya? Sí. ¿Es un cheque en blanco? No lo sé, le estoy preguntando. No, pues fíjese usted. Dice que va a haber seguimiento, que va a haber una comisión bicameral, que tienen que respetar los derechos humanos. Bueno, insisto, Felipe Calderón nos hacía firmar contratos, si no, no te mandaba el ejército. ¿Por qué se había propuesto primero cuatro y ahora cinco años? Porque si no, cierra en marzo. Entonces te dejas en medio otra vez en los periodos electorales esto. Ese es el problema. El problema es, ¿por qué se va a votar ahorita? Pues se va a votar ahora, porque el año que entra va a ser un chantaje de todos no votar o sí votar. Pero en el 24 hay elecciones. Por eso. Por eso, ¿usted cree que en medio del 24 nos vamos a poner de acuerdo? Pues yo creo que no. Por eso lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por responsabilidad. Hoy el milenio saca que hay mucho más guardias nacionales y militares que policías estatales y municipales. Oye, es que no hay dinero. No, esto no es de ahorita. Discúlpeme, se vaciaron las arcas de la nación en todos sus programas, Fortasex y todo eso, y no va a mejorar la paz, ¿eh? No, eso no se trata. O sea, en mis estados hicimos muchas cosas que son, no cuesta, reír, reglamentos, poner orden. Eso no tiene, no cuesta, pero no se hace, ¿verdad? El PRI sigue con la frente en alto viendo a los mexicanos. Claro, claro. ¿Sabe qué pasaría si no votáramos esto? Pues que en el 24 no habría seguridad. Estaríamos en manos de la delincuencia. Esa es la verdad. Pero le pregunten a los gobernadores. Ayer salió la gobernadora de Chihuahua diciendo que quiere seguridad y sus diputados no. Es un doble discurso, ¿no? Es para quedar bien con unos y tratar de quedar bien con otros. Pero Chihuahua tiene 800, 900 policías estatales y tiene 4.500 de la Guardia Nacional. Oye, entonces reiteraría el exhorto, el cheque en blanco lo dijo el senador José Carlos Ramírez Marín ayer ahí en la Cámara, en Senado. Le reiteraría el llamado de que este no es un cheque en blanco, sino es un... Estás con el equipo, estás con el... No lo es un cheque en blanco, insisto. Esta es una postura muy sencilla. Hay cuatro años más, se le va a dar seguimiento para que haya una posibilidad de usar al Ejército. Si esa posibilidad se cancela, pues es, le digo, es como retirar a los bomberos en medio del incendio. Ah, para apagar el incendio se requieren muchas gentes. Entre ellos que los gobernadores se apliquen. Les pongo ejemplos. ¿Cómo está Guanajuato? Oye, pues si yo fuera diputado de Guanajuato, yo votaría por que quedara el Ejército. Pues mañana se enfiesta a todos los carteles que se pasean ahí, adentro de las ciudades. Adentro, ¿no? No fuera. Ahora, Jalisco tiene dos municipios, perdón que se lo repita, sin autoridades. Eso es impensable en Coahuila. Eso es lo que voy a estar señalando. Esto es un voto a favor de México. Es con el Ejército, con la seguridad o con el narco. Así no hay más, ¿eh? Puede uno matizarlo y decir todo lo que sea. El narco va a estar de fiesta, si esto no pasa. De fiesta. Y bueno, aquí en la Ciudad de México tienen hasta ahora tranquilidad. ¿Considieron que los senadores describan a apoyar esta iniciativa? Yo esperaría que sí. Máxime porque algunos de ellos se han hecho responsables de la seguridad. Máxime porque algunos de ellos nos convocaron a nosotros cuando fui gobernador y estaba el Ejército y la Marina ahí presentes. Máxime porque algunos de ellos apoyaron el plan de construcción de cuarteles del sexenio pasado y sabían la finalidad de esos cuarteles. Porque esos cuarteles tenían la finalidad. Y ahí lo saben. Ah, que ahora por problemas personales con la diligencia tomen otras posturas, pues ellos sabrán. Pero yo puedo debatir con cualquiera de ellos en términos de seguridad y con la certeza de que yo tendría la razón. ¿Con copia para Osorio y Ochoa, que fue secretario de Gobernación? Con copia para el que sea. O sea, es que no puede haber dos, tres discursos. Discúlpeme. Algunos de los que yo vi ayer no querían, bueno, entre ellos el señor gobernador de Querétaro. Ese se opuso a la coalición. Él mismo dice en una centralista que no es panista. Y dijo que los panistas no le daban votos. Y dijo que el PRD tampoco, ni el PRI. Él se opuso a la coalición. ¿Con qué calidad moral habla el señor? Si ahí no hubo coalición. Dígame usted. O sea, ¿con qué calidad moral habla ese tipo? Que aparte están incrementando los feminicidios. Vean las cifras. Vean los videos de los asaltos a los trailers. Ahí, dentro de la mancha urbana de Querétaro. Hombre, pues se trata de decir de cosas y a ver de ganarse aplausos de alguna parte de la población. Bueno, pues cualquiera dice. Pero ahí está, tiene problemas de seguridad graves. Graves. Y no tiene policías. Y no, él no es una persona legitimada para hablar en el tema de coalición. Porque él se opuso a la coalición. Así. Él, ahí no se firmó coalición. De una vez le diríamos, ahí sí es difícil que nosotros lo acompañemos en coalición de ese estado en el futuro. Por no decir que nunca, salvo que él ya no sea el gobernador. Nada más que así nos decía Cabeza de Vaca y lo anduvo atrás de nosotros. Sí, Cabeza de Vaca tampoco tuvo coalición. Y lo vino y nos rogó. Es la verdad, hombre. Por eso no son absolutos esto. Por eso démosle una oportunidad de que el ejército tenga una cobertura legal. Nada más eso. Gracias, diputada.